Esto fue por ahí una pequeña muestra de lo que se puede llegar a dar más adelante, ya que ha habido mucho apoyo, mucho viaje, mucha preparación, pero todavía en la base no se está trabajando, o sea, se está empezando a trabajar con el apoyo, que es la captación de talentos y todo lo que quiera hacer el ENART, que es para un proyecto a largo plazo. Esto muestra que va a haber muchos más resultados de acá en adelante. Así que muy esperanzador. Hay un preolímpico en Suiza, que es al que estamos apuntando, que es muy complicado porque entran dos, de todos los botes que se han quedado afuera en el mundo, entran solo dos. Pero bueno, esto es deporte, todo se puede, el bote mejoró mucho y demostró andar muy bien, con buenos tiempos, así que se va a apuntar a la clasificación. En caso de no clasificar, lo que queremos hacer, no cometer los errores de Río, que fue dejar de remar. En 2008 quedamos cerca de la clasificación a Villín, y dejamos de remar el bote. Yo me fui con Diego López a un bote de A2, que no fue muy bien en un mundial, quedamos segundos, pero el bote que se había trabajado un año y medio, casi dos, se abandonó y después se tuvo que hacer un terrible proceso largo para que otro 4-5 camine como el que caminó ahora. La idea es seguir, seguir, y yo estoy convencido de que vamos a estar en Río de Janeiro, llegando a una final A, con chances de medallas, y se sigue trabajando. Somos cuatro chicos jóvenes, con un promedio de 24 años, 25 años, estaríamos llegando con 29 a Río, que es la edad óptima para un remero, entre los 28 y los 32. Y bueno, la compra de la flota de los botes, fueron 14 botes de la mejor línea del mundo, que son alemanes. Estamos hablando de 320.000 euros una flota. Entonces un periodista me dijo, fue un poco casualidad, tantas medallas, y no, no es que no te escuchen lo del NAR porque te matan. Fue uno de los deportes que más plata se invirtió. Gracias por ver el video.